Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y estamos en un nuevo probillo más Y esta vez os traigo otra construcción más, esta vez es... lo vais a ver, es muy chula, está bastante bien Y vamos a empezar, empezamos con tres así, ¿vale? Y hacemos así, tiki, 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 vale Vamos con una pequeña especie como de escalera Y aquí ponemos este bloque aquí, y esto así Así Hasta al final de la flecha Aparcado, así va a ser de largo Y esto lo hacemos así, ¿vale? Ahora Esto Vamos a Poner un bloque aquí Y otro aquí Y con Los colitos de resto, con las Los triangulitos Vamos a Cerrarlo Ahora, para que quede bien Vamos a poner Los Estos Así Vale, poder Dios Para que queden como con esa forma Bueno, rara No, no queda muy bien Vale, lo ponemos así Y esto lo cerramos hasta atrás Solo Solo la franja esta Así Vale Listo Ahora Vamos a colocar uno aquí Otro aquí Y esto lo vamos a Lo que sería Terminar, ¿vale? Esto lo cerramos Y esta va a ser la zona del piloto Voy a cerrarlo así Así que Y esto Esto también lo vamos a cerrar Pero Con Otro material Hoy vamos a utilizar bloques de tier 8 ¿Dónde están? No Vale, están aquí Pero no sé por qué me faltan tantos A ver si me nos llegan Vale, muy bien Justo, perfecto Espérate ¿Dónde está la marca del piloto? Aquí, vale Y aquí Colocamos Dos Así Hacia adentro De los de Este De T6 De los Este Ahora lo vas a decir Ahora vais a ver por qué Ahí, van Así No Adelante Así Listo Ahora vamos a hacer Vamos a coger triángulos de los Un tetra Tengo que colgarlo así ¿Vale? Y ahora con Estos triángulos O los prismas Vamos a hacer Esta forma Así Aquí atrás ¿Vale? Y aquí atrás lo mismo Vamos a hacer así Y Epa, ya Vamos a terminar De esta forma Así Cogemos dos Tetras rectos Seguritos Y los cerramos Para que quede Así Ahora Quitamos los dos del medio ¿Vale? Y completamos con Más triángulos Estos al revés Hacia adentro Así Y así ¿Vale? Para que quede Cerrado Salimos la venta Aquí Y quedara una cosa Como así ¿Vale? Una Forma Así Como si fuera Un circulito ¿Vale? Ahora aquí Vamos a poner Las ruedas De potencia Que Se tendrían que estar Perfectas Pero Uff Ah vale Claro Falta el Este así Y este Así Se me había olvidado Ponerlo De ponerlo así Aquí van las de potencia Voy a traer dos Y las de giro Pues sencillamente Haremos un hueco Y les metemos Ya está Como veis Es una forma Bastante rara Pero Ya vais a ver Cómo es forma Vale Esto de aquí Vamos a arreglar Con los bloques rojos Estos Más bloquecitos A ver Listo Así Hasta el final Y lo que es la zona Del piloto No Esto lo vamos a desviar Por aquí también Vale Y aquí Tenemos que hacer Esto Para que no se vea Como que hay Lo de rojo No se si Chachis Vamos a hacer esto así Y esto Así Vale Bueno Una pinza Vale Aquí Ahora ya Aquí lo Lo extraño De hacer Vamos a utilizar Los Tranquilitos Esto pero a mansalva Vale Vamos a poner un cubo aquí Vamos a ponerlo así Vale Y ahora aquí Vamos a aprovechar Y vamos a ponerlo Así 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 Hasta el final Vale Ahora aquí lo que vamos a hacer Es subir Vamos a subir una altura Menos este Este lo dejamos así Vale Este lo que vamos a hacer Es hacer así Y así Vale Y este Lo que vamos a hacer es Así 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 Y así Vale Lo dejáis una forma Experimental No se va a quedar así Al final Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a ir a la zona De piloto Vamos a colocarlo ya Que va a ser Aquí dentro Vale Y tenemos que bajar Cerrar Con esos dos bloques Que nos habíamos guardado Y lo cogemos No vais a decir ¿Por qué habéis dejado Esto aquí dentro así? Vamos a ver ahora Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es con Chasis de esto De De wolf Vamos a cerrar Esto así Y el piloto Como siempre Lo los deja Siempre nos trolea A ver si tienen Arreglan esto Y nos permiten Ponerlo de esta manera Estoy harto De que no Muchas construcciones Me quedan raras Por eso Es decir Yo Siempre quiero acabar Con Con lo que sería El techo así Y no se puede Muchas veces Pero no pasa nada Porque Lo hacemos así Un momento Si así Y así Aparcado Vale Queda raro Y no nos Su hueso no nos deja Pero Es que Tenemos que hacer así Vale Ponemos al revés Es decir Pocamos un Tengunini Y Lo ponemos hacia arriba Y este ya lo ponemos así Le queda cerrado Vale Ahora Vamos a colocarle Sus Cosmos tips Así Listo Vamos a coger Los radar hammer De tier 7 Vamos a poner Uno Atrás Y un receiver De tier 5 Que va aquí Aquí arriba Listo Vale Otra cosa que Estuve mirando Era hacer esto así Y el 7 Así Seguramente Lo voy a dejar así mejor Vale Lo hace esta para la cabina del piloto Y llevamos el 7 arriba No se ve tan Tan raro Vale Aquí Esto para que Esto es para Meternos dentro Ahora Como veis aquí está el piloto Lo que vamos a hacer Ponemos esto así Ponemos el chasis Y ponemos No nos dejamos el piloto Lo ponemos el piloto Aquí Vale Pero vamos a hacerlo Ya está Vale Y que vamos a poner En esta posición Pues en esta posición Vamos a poner Lo que va a estar gracioso Del vehículo Y va a ser Onde lo tengo yo Aquí Los tier 1 Trusters Digáis Lo dan potencia Pues Si dan bastante potencia Y son Relativamente baratos Y yo los uso bastante Porque hasta para los tier 10 Es decir Yo utilizo esto Es el tier 10 Por un simple motivo Y es La potencia Por el peso Que tienen Es brutal A ver Vale La potencia Que tienen Por el peso Es brutal Es decir Es El tier 10 Creo que estaría No es la mejor Lo que sería La mejor Opción Pero En partida de tier 7 Y tier 8 Que se podrían poner Varios De ese mismo tier Y volarían La potencia De un tier 10 Y no el peso Porque los tier 10 El problema que tienen Es el peso Pero una vez Hecha de esta forma Vamos a poner Así para atrás Vale Y en esta franja Así Vamos a hacer Como si fueran Esquinas Así Vale Queden Bastante Chachis Y como diréis Diréis Es toda la forma Muy rara Pues si La verdad es que Es un vehículo Extraño Pero me he basado En unas cosas Para hacerlo Y son las diferentes Plataformas Y ángulos Que se consiguen Con lo que hacen Que sean más duraderos Y diréis Eso es mentira No No es mentira Robocraft Tiene unas Sinergias Sinergias Y según que valores Ponga de bloques Puedes tener más bloques Que otro tío Y ser destruido Antes Por el simple hecho De los valores Es una tontería Lo que parece Pero No se funciona Robocraft Es así Y ya está Es decir No tiene otra complicación Ahora vamos a colocar Los plasma launchers Como no me queda Vamos a ocupar más Vamos a ocupar tres Más Si completará la compra Vale Bueno los tier 6 Y nos vamos aquí arriba Vamos a colocar Una aquí Otra aquí Y no me deja Por eso os dije Que aquí las redes Dejarais la Por otra forma libre Esta Esta es mi Y era para hacer esto Dijisteis que Va a ser muy raro Pero Hasta aquí Vale Hacerlo así Y queremos hacerlo Como si Como si terminase Vale Hacemos así Y Cerramos Vale Queda como una especie Como de plataforma Así abierta Hacia afuera Vale Pujamos los launchers Y los ponemos así Y no va a estorbar Para nada La verdad Y ahora pues ya Es cuestión de decorarlo Vamos a ponerle No se donde tengo El robot name Lo tendré en el mega Vamos a intentar ponerle Vapor's Trails Siempre quedan muy chulos Y muy Muy decorativos Una hay cuatro Cinco no tengo Vale Vamos a coger No tenemos el cidomite Lo tenemos por ahí Vamos a poner la holograph Ya estaría listo Nuestro robot Un robot plasma De tier 6 Muy bueno La verdad Para su tier Con blindaje De tier 6 Y Blindaje De tier 8 También tiene Un blindaje De tier 5 Pero Porque básicamente Es decorativo Es decir No vamos a perder Apenas blindaje Y va a quedar muy bien Y enteramos En una batalla Perfecto Para probar el robot Es decir Es Venga tier 10 Esto aquí donde nos anotamos Es un blindaje Perdona por no subir También Un video estar a menudo Pero si ahora mismo Estoy super liado Quiero llegar ya A Nivel 30 Por ejemplo En League of Legends Para básicamente Empezar a subir Solo Q Y lo hay que subir No estoy subiendo Ahora mismo Heroes de la Tormenta Porque tengo problemas Con Para grabar Heroes de la Tormenta Con el Con lo que yo grabo Y estar hablando Con un chaval Un youtuber Que sube Heroes de la Tormenta Pues nada De ninguna manera Que utiliza Y como te he configurado Para poder así Subir Heroes de la Tormenta Ya que Pues ahí me está dando errores Es un vehículo Que no es feo Es decir Está bastante curradete Y se mudó Bastante ágil Eso es como Trae el gran Un toque bastante chulo Y espero Que no nos molamos Los primero Eso va a estar Muy gracioso A ver Con la I Creo que con la L Apagamos las luces Yo luces Le suelo poner Bastante a los vehículos Pero me han Escondidas Y apagadas No me gusta Llevar las impresedillas Porque quiero que pongan Ya los mapas de noche Y A ver si lo ponen Yo creo que Tenían pensado Poner algún mapa de noche O No sé si irá En este juego A ver si me va A la pizza Alguna vez Espero que lo pongan La verdad Porque Tengo Bastante ganas De darle ya un uso Este Totalmente asesinado Y lo que vamos a hacer Es ir a otra zona Porque aquí Nos van a entrar Uno Uno Aunque entre solo Ya nos reventaría Así que vamos a ir Por aquí Bueno chicos Este es el vehículo Espero que os haya gustado Nos vamos a dejar La primera partida Porque Es que ahora hay que enseñar Más un vehículo Que aquí no va a redondir Muy bien Pero que es muy bueno Y que os recomiendo Así que Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!